La cura con faldas en el día del curvillo que por una especie con prisa se olvidó los capotillos Y entró en un papa chino en busca de alguna banda y a falta de algo mejor tuvo que comprarse un tanga Y descubrió que el maldito regalo de Satanás le apretaba por delante, le apretaba por regal Le apretaba por delante, le apretaba por regal Con cara de perigente se fue a la confesión le esperaba arrodillada a un auténtico amor La chica muy preocupada por su pecado mortal Le dio pero sin señales de su aventura carnal Y descubrió que el maldito regalo de Satanás Y antes apretaba mucho, ahora le apretaba mal Y antes apretaba mucho, ahora le apretaba mal Y antes apretaba mucho, ahora le apretaba mucho, ahora le apretaba Y antes apretaba mucho, ahora le apretaba Música Jestiría pasado Y además yo pensaba que el maldito regalo de Satanás En diez minutos estaba a punto de reventar, en diez minutos estaba a punto de reventar. Con un tremendo dolor, mordiéndome por los bajos, robó la espalda Santiago y cortó el arma y el tablo. Que al niño, que bienestar, que placer con todo a pelo, por un momento creyó que estaba atrás del cielo. Y dando gracias a Dios, descubrió con esta suerte, que el pueblo está en el pelo, tan bajo el diablo, tan bajo el diablo, tan bajo el diablo, tan bajo el diablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!